Hola, ¿qué tal amigos? Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol, mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Ahí están, señores. Los jugadores entran al campo de juego y la gente se pone de pie para recibirlos y alentarlas. ¡Gracias! 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 La orden del juez El partido en marcha Hacia toda América por JPN Manchester City Contra Real Madrid Labra el sector izquierdo Buen pase Toca y toca Pero por ahora no puede acercarse al área rival Gran pase a través de la defensa La pasa Silva La saca el hijo de la área Mundo gan Manda la pelota hacia adelante Casemiro Real Madrid Juega con los marcadores de punta bien adelantado Buscando presionar al rival en la salida Y también tiene ventajas ofensivas Si por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer un gran esfuerzo Un gran recorrido Para subir, bajar De manera permanente Mundo gan No sé qué vamos a mostrar En el resumen del partido Porque hasta ahora No hubo llegadas Daniel Carvajal Daniel Carvajal Daniel Carvajal Qué polenta tiene este jugador No se la pueden sacar Casemiro Pindy Pindy Modric Vinicius Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Era un contra golpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Pindy 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 Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo La juega profunda Linda posibilidad Recibe el pas en el área Sterling Sterling Se mandó una corrida impresionante Para alcanzarla No pudo partir al arco Pero es válido el esfuerzo Daniel Carvajal Ojo que la pilota Ojo que la pilota sigue en el área Esencial Y a la vez olvidado en el fútbol El pase corto y sencillo como herramienta de ataque Un intercambio que es un intercambio Un intercambio fenomenal para llegar al gol Volvemos con el marcador 1-0 Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas La juega bien hacia adelante Mundo gan Debrin Quiso jugársela solito Pero le cortaron el paso ¡Qué bien lo vio! ¡Ahí está! ¡Gol! Convierte en otro gol En apenas unos minutos No tuvo problema para encarar de frente al arco Y marcar ese bonito gol Resolvió con mucho aplomo Sin vacilar Como hay que hacer en los mano a mano El arquero achicó todo lo que pudo Pero nunca llegó a incomodarlo El encuentro está 2-0 Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador La juega hacia arriba Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Silbato del juez Final Final del primer tiempo ¿Qué comentarios tiene del encuentro? Tras esa ráfaga de goles El equipo se quedó sin respuestas No reaccionó después del primero Y quedó noqueado con el segundo Pero ojo Todavía falta Pueden empatarlo y hasta darlo vuelta Tienen con qué Así vamos Con la segunda mitad del partido Irse al descanso perdiendo por dos goles Es muy desalentador Pero hay que cambiar la mentalidad rápido Sobre todo afirmar la defensa No pueden darse el lujo De ninguna manera que les hagan otro gol Porque ya sería irremontable La diferencia es considerable Pero no imposible Están dando una lección de pases cortos Mares Clarísima la falta Tiro libre Marés Nunca pudo ponerse de frente al arco Es mérito del marcador La juega bien lejos La tira hacia adelante Corta ese avance y la saca Mares La recibe Kyle Walker Mete un centro Saca lejos la pelota de su arco Saque desde la banda Kyle Walker Esto será saque lateral Vinicius Kyle Walker Pilotazo largo A dividir Debrin Alaba Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Y si se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Busca general el hueco Vinicius Tiene mucho espacio Atención Atención Linda pelota larga Puede ser Se la saca de encima Silva Bernardo Silva Busca atacar por el lateral Atención Tremendo impacto Por la cabeza Estaba bien ubicado No la pudo meter Llegó bien a la pelota Pero el resto Es para el olvido Así lo ven Hizo los ejercicios De calentamiento Precompetitivo Y ya están listos Para entrar Se viene la modificación El primer cambio No tuvo el efecto esperado El entrenador No encontró El desequilibrio Que buscaba Y por eso Es lógico Que busque variantes Lucha para no perderla A lo largo Por arriba Mares Abre el juego Y lateraliza el ataque Ah que lindo Lo que hizo Silva Silva Nada de que preocuparse Manchester City Sabías que la biotecnología Podría lograr Que un jugador Con discapacidad Juegue en primera Santander Está comprometido Así lo ven Hizo los ejercicios De calentamiento Precompetitivo Y ya están listos Para entrar Se viene la modificación Con Congo Plus Vos y tu familia Van a poder disfrutar De Disney Plus Y Star Plus Un precio único ¿Qué estás esperando? Escribite ahora Va a ser interesante Ver si los cambios Alteran el funcionamiento Del equipo De forma sustancial Debrin Tira un pase largo Al vacío Busca generar el hueco Controla la pelota Atención con esta ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Han estirado La diferencia 3 Esto es partido Liquidado Se metió Dentro del área Con una gran corrida Y después fue Puro olfato del gol Gran jugada Y mejor definición El partido está 3 a 0 Ahora La tira lejos De su campo Es un pase Que rompe La defensa Tony Cross Busca sorprender Con ese pase ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! Y a esta altura A esta altura Terminen los jueces Recuperaron la pelota Y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace Un contraataque Perfecto ¡Atención! Creo que se vio un cambio Sí Hay un jugador Listo para entrar Vamos a ver Quién se va Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo Necesita un jugador Fresco Alguien que tenga Más movilidad Ya se puede decir Creo Partido liquidado Son muy superiores En este tramo Del partido Si aprovechan Este momento Pueden seguir Lastimando al rival Es un partidazo Amigos Casemiro Están buscando Metir el balón Pasó muy bien La cruza en el medio Firme el despeje Pelota al lateral La torre ¿Te dice algo Estos cambios? La torre ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno Evidentemente Para renovar A los jugadores Que están Sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Algún peso ofensivo Para sostener El partido Y para Ver qué daño Provoca Un jugador De refuerzo Vinicius Amigos Esta historia Se ha terminado